Buenos días, me llamo Sara El Cacri, estudio en el colegio Luis Vives en quinto de primaria. El libro se titula Maxi Presidente, su editorial es CM, su autor es Santiago García Clariac. He elegido este libro porque habla de un niño que tiene muchas ideas en su cabeza y que le gusta leer libros en su habitación. También tiene una amiga muy simpática llamada Lily. Habla de un niño que le gustan los superhéroes y que él quiere ser superhéroe cuando crezca. Pero una tarde le llama a su amiga Lily y le dice que venga porque quiere ser presidente de un club. Pero él cree que es una tontería y dice que mejor que no vaya. Y ella le grita y le dice que venga y al final sale elegido. Hay una, hay su amiga llamada Lily que es una niña muy simpática y muy educada. También se habla de su madre que es un poquito gruñola, de Sebenda que es una niña que no sabe español y cree que su madre se ha perdido. Me ha gustado porque Maxi ayuda a todas las personas y su amiga Lily se tuerce el tobillo y nunca dice por qué. Se lo recomendaría a los niños que les gusta leer y que les gusta ver fotografías graciosas. También para las personas que les gustan los superhéroes. Adiós chicos y chicas, espero que os guste.